Bueno, lo recibimos. Sí, 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 sí. Lo recibimos ayer y no hice el video. No hice el video porque no me di cuenta. Pero ya está en nuestras filas, el amigo. Vamos a ver si me encontré o no. Acá está, acá está. Es parte de la Gran Beauty Army. Y ahora sí, nos vamos hasta el mes que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.